con lo fácil que es el sniper por qué nosotros cogeríamos armas normales la verdad no sé es mejor siempre ir a lo fácil y vamos a coger el francotirador y vamos a hacer una partida con el francotirador será lo más fácil y lo más sencillo pero bueno si siempre en alguna partida de algún campero con sus claymos y sus armas normales que obviamente sabemos que eso requiere mucha más habilidad que usar un sniper aquí lo vemos con su principal ACR y una escopeta secundaria por si acaso para las cortas distancias no sé da rabia esa gente vamos a intentar matarles sabemos que está ahí arriba vamos a lanzar unas cuantas aturdidoras bueno vamos a matarlo con la no con el sniper, va con la granada que el sniper es demasiado fácil vamos a coger un atar un atar de estas 21 se llama vamos a a ver que tal sale con esta arma que es obviamente más difícil que el sniper UAV recon standing by repeat UAV online ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!